Regresamos ahora al plano nacional, jubilados realizan plantón frente al Ministerio de la Familia, esto para demandar la aplicación de la ley 720, ley del adulto mayor que garantiza una vivienda. Durante la manifestación unos 10 ancianitos fueron atendidos por los bomberos al presentar afectaciones en su salud. Yoselin Rojas nos informa. Al menos 10 adultos mayores de la asociación de jubilados y pensionados Camilo Ortega Saavedra fueron atendidos por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos después que se descompensaron bajo el inclemente sol cuando protestaban en las afueras del Ministerio de mi Familia demandando la aplicación de la ley 720. Recibimos un llamado de línea privada, del puesto de mando unificado, indicando que aquí en el plantel del Ministerio de la Familia había una huelga de las personas de la tercera, pues acudimos encontrando a 10 personas atendidas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos más que todo con problemas de hipertensión arterial. Eso demanda por prácticamente mucho tiempo estar aquí personas que han estado de pie sin tomar agua, sin hidratarse y más que todo insolación. Es un golpe de calor y producto de eso llegamos a conllevar que la presión se le... prácticamente personas hipertensas, ya sea presión alta, se le lee mucho la presión o presión baja, pero ya logramos estabilizar, solo tenemos a una persona que sí amerita suministrarle oxígeno y estar monitoreando su signo de su presión alta. Expresaron que su protesta continuará mientras no les den una solución. Demandamos que se aplique la ley 720 en la cual dice que tenemos derecho a una vivienda digna y es más no le estamos pidiendo nada al gobierno, estamos exigiendo que se nos dé la vivienda pero que también la vamos a pagar. ¿Cuál es el motivo de este plantón? Venir a hablar con la ministra Ramírez para que ponga en práctica lo que es la ley 720. ¿Qué es la ley 720? Que es la ley que le otorga el derecho de una vivienda digna a todos los jubilados y los pensionados. En total son más de 100 los afectados. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas.